Lo selva, Miquel Selvo. Buena defensa, esperan más, le faltó circulación de balón. ¡Por arriba! ¡Wow! ¡Bueno! Impresionante el moate de espaldas de Ben Lammers. Del matazo de Ben Lammers. Esto es de concurso de All Star de 5-10. Casi, casi. A mí me ha sorprendido muchísimo. He dicho que no tenía Lammers por jugar muy grande, pero se ha atrevido a hacer esta acción muy, muy brillante. ¡Gracias!